¡Suscríbete al canal! 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 El sistema que trabaja en la Kimberra y el sistema que trabaja en la TANGO. La TANGO de la TANGO de la TANGO. Questa es la energía que se llama la TANGO. La TANGO de la TANGO. y el nariz. El organ de olfactory. Organ of smell. Esa es una olfactory. Esa es una olfactory. Esa es una olfactory. Y el energético. Es una olfactory. Es una olfactory. El celular. Es una olfactory. El celular. La olfactory. La energía y los receptores se utilizan en la accedera y el movimiento, la kinética y el movimiento. La energía y los receptores se utilizan en la accedera. La energía y los receptores se utilizan en la accedera. En la accedera, la energía y los receptores se utilizan en la accedera. El receptores se utilizan en la accedera. El receptores se utilizan en la accedera. El receptores se utilizan en la accedera. La energía y los receptores se utilizan en la accedera. El receptores se utilizan en la accedera. Esto necesita un ríos por pacífico, que se aporten el HB, sino que la presidencia es la baja en todo el mismo que a través del HB. La HB es una de las poesias que viene con una base al SIL, que tiene la base 2-7. La base de la base es una de las neves al SIL. La base es una base de la base es una de las cifras. El nivel de la biología es un nivel de la biología y un nivel de la biología. Por lo tanto, el nivel de la biología es un nivel de la biología, es un nivel de la biología. El el cerebro es un nivel de la biología. Uno de nuestros órganos más importantes es el cerebro. El cerebro es un nivel de la biología y un nivel de la biología. Aunque la anatomía del cerebro es muy diferente, los mismos principales de la biología se aplican. El cerebro es un nivel internacional. Un nivel internacional en un nivel internacional. El cerebro es un nivel internacional. El cerebro es un nivel importante para los seres humanos. La razón por la que podemos ver es que es muy importante debido a los órganos muy complicados que usamos para aportar la estimulación de la vida en los ojos. El organo es un organo que contiene un gran número de células sensoriales de la sensación 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 de la sensación. La sensación de la sensación de los órganos que los órganos sonidos comprenan cada una de las órganos que utilizan las f الله. y se puede cambiar el cuerpo a la vida y se puede hacer un poco de una cosa que se ha hecho con un poco de acción. El uno de los ojos nos permite ver un enfoque claro en tres dimensiones y en color. El otro lado. El otro lado. El otro lado. y la cintura, y el cintura, y el cintura, ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? No hay muchos otros animales pueden manejar todos los tres. Hayvamos en el cintura, ¿siente? Si es lo que se siente, no hay nada. Vamos a mirar la estructura del ojo humano Y descubrir exactamente cómo funciona. Coñe, está en conducir con sus siglos. Octopus, romero, sin aktividad más oveма. some sell partums. Suspensoria virgens получen sus siglos les dos víctiles. Se lo han hecho en que se puso en un par de personas, por favor de la población. Por favor hablo en los útiles. Además, los víctiles. El víctiles. Los víctiles. El víctiles. Los víctiles. Los víctiles. Los víctiles. El ... ... ... Gracias. Esa es la esposa. Viene un mano en un palco con un palco. Con las manos que protege el palco. ¿Vale? No hay palco con un palco con un palco. Hay palco con un palco. Y, detrás de la palco con el palco. Tienes que hay palco con un palco, pero hay una barra que se acercan a todos los ojos y protegerlos de la entrada de la pared. Si hay una barra que se acercan a la pared, hay una barra que se acercan a la pared. Se acercan a la pared de los insectos, que pueden acercarse o irritar a ellos. Pero si lo haces, hay una barra que se acercan... El nariz es un riesgo de acercarse a la superficie del nariz. El nariz es un riesgo de acercarse a un nariz. El nariz es una enfermedad que incluye la enfermedad de los insectos. Es decir, hay un cuerpo que destruye bacterias que pueden infectar los ojos. ¿Qué es lo que se siente? Hay un cuerpo de agua o la escultura. Y hay un cuerpo de bacterias que pueden infectar. El cuerpo del cuerpo es la escala. ¿Puedo recordar qué es una escala? Es muy difícil y fuerte, así que el ojo no es fácil de eliminar. El ojo es el ojo. 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 El ojo es muy importante para que se acercie la luz al ojo. Para asegurarse de que se acercie la luz y se enfocie en la latina. Para asegurarse de los��es de la luz a un centro social o elaciones. Creo que kısmó es자. El ojo es la?. Lo que digamos. El ojo es el ojo es el y lo que nos toca a losолотos de la luz. Es muy importante para que se acercie la luz al ojo. El ojo ha pasado lo que creúen. tiene muchas células plantas que producen la retina con la comida, la oxígeno, y en esa parte de abajo. Cuando se descarga, cuando se descarga la retina, se descarga la retina. La oxígeno, cuando se descarga la retina, se descarga la retina. Esta coriol es la luz, con una pigmentación, que absorbe la luz y que se descarga la retina de la piel. El agua es llena de una llave de gel, que ayuda a mantener la forma de la forma de la forma de la forma. Cuando la luz se viaja a través del corno, tiene que pasar a través del público, en el centro de la iglesia. La luz se viaja a través del corno, tiene que pasar a través del corno, tiene que pasar a través del corno, tiene que pasar a través del corno. La luz se viaja a través del corno, tiene que pasar a través del corno, tiene que pasar a través del corno. La luz se viaja a través del corno, tiene que pasar a través del corno, tiene que pasar a través del corno. La luz se viaja a través del corno, tiene que pasar a través del corno. La luz se viaja a través del corno, tiene que pasar a través del corno. La luz se viaja a través del corno, tiene que pasar a través del corno, tiene que pasar a través del corno. La luz se viaja a través del corno, tiene que pasar a través del corno. La luz se viaja a través del corno, tiene que pasar a través del corno. La luz se viaja 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 a través del corno. Cuando el cerebro se deslizó, muchas de las luzes pueden entrar en el ojo, y así se puede ver incluso en el nivel de la luz. No hay luz que se deslizó, muchas de las luzes pueden entrar en el ojo. No hay luz que se deslizó, no hay luz que se deslizó. Mi interior está en 270 dólares. Primero, las electrones son claras. Las profundas son claras, las claras son claras. El músculo circula de la nariz. El músculo circula con la nariz. El músculo circula con la nariz. Y el músculo circula con la nariz. Lo que hace la nariz muy pequeña. No hay nariz. Esto reduzca el tamaño de la luz que se encuentra en el ojo. Así que los sancionados de la nariz no se han desmolados por la luz brillante. El músculo circula con la nariz. 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 El músculo circula con el Syjo. El músculo circula con el punching. y 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 el público, y el que se ha hecho es que el lente se ha hecho un descanso. El lente se ha hecho un descanso y un descanso. Y un descanso muy claro y un descanso muy bonito. El lente se ha hecho en lugar por los ligamentos de suspensoria. El lente se ha hecho un descanso. Suspensory ligaments, ligaments, suspensory ligaments, and ciliary muscles. Ciliary ligaments, aya, aya. Is the lens of the eye that fine-tunes the focuses of the light, and bending it to make sure that it produces an image on the retina. Lenses are the eye, or the tone, or the tone of the eye. The tone of the radio is not the tone of the radio. And now we focus on the f-tinker. en el cuerpo, para asegurarse de que el cuerpo se hacía en suerte. Si se trata, no se hacía en suerte. El cuerpo se hace en suerte. Todos los sentidos de luz a la luz a la luz a la luz, en el interior del océano como la retina. Cuando una imagen se producen en la retina, ¿qué es la imagen? Esta es la imagen, ¿qué es la imagen? ¿qué es la imagen? ¿qué es la imagen? ¿qué es la imagen? acá se envió a la plana, en los neurones sensoriales en el océano, y el diálogo de la construcción de la Fuerza, se despecialmente en la Sintiq, el Chiep de Medellín, se despecialmente en un trabajo de la Fuerza. El Chiep de Medellín es un negocio de la Fuerza, pero lo que hace es que la Fuerza en la Fuerza es un trabajo de la Fuerza. Cuando se muestra, el Ministerio de la Comunidad, el cual se le dice que el Trabajo del Másol, que no se le dice que no se le dice. Es decir que el Trabajo del Másol es un contrato circular. . . . . . . . . Una cosa que le damos a decir es que una cosa es una de las luces brillantes de 20 años en las luces de las luces Las demás personas se han convertido en el centro de la ciudad. Los otros que se han convertido en el centro de la ciudad. Las otras personas se han convertido en el centro de la ciudad. Esa es la única cosa que se ha hecho con el público. Ahora vamos a preguntarles qué es una cosa que se ha hecho con la luz de 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 la luz. Cuando el cerebro recibe el mensaje, se interpreta la información y se comprende el impulso como un conocimiento de una imagen facial. En el punto en que tu edificas nunca se levanta el ojos, no hay ningún problema. En el punto en que tu opinas nunca se levanta el ojos, no hay ningún problema. Psycho-esculares no se han mantenido sus Movementes, sucio-esculares, el espíritu y el espíritu de un espíritu se han mantenido tuve un espíritu sin la retencia Y no se ha mantenido con la retencia La retencia y la retencia Están bien tiene que sentirse un punto Tiene que sentirse un punto Tu cerebro no tiene muy buen trabajo de sentirse en el maldito de tu espalda, con información de los ojos del otro. En este caso, cuando tuve un maldito, tuve un maldito de tu espalda. Con información de los ojos del otro. ¿Qué te parece? Cuando tuve un maldito. El único modo que llengan es de usar un maldito de tus ojos de tu espalda. Lleves a tu espalda la más fuerte 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 la más fuerte. Pero en el maldito tiene un maldito, pero no está fuera en tus ojos. Entonces, no se puede hacer nada. Entonces, no se puede hacer nada. ¿Cómo funciona la retina? Si se puede ver la retina, es una cosa que está. La energía de la luz que se cae en la retina se cambia en la energía de la electricidad. Por las células de la luz, como los rodes y los conices, que hacen la retina. En realidad, la retina se llama la energía. Eléctrico. 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 que vengan con la superficie y los potentes de la superficie, que toda esta contaminación de los potentes de la superficie y los potentes de la superficie. Los potentes hadan un áudio de los potentes que muestran de la luz. Las potentes y los potentes de la superficie de los potentes han dividido la luz en un áudio. Este cambio es un impulso en los neurones que hacen el óptico. Pero uno quiere decir que es un impulso en los neurones que hacen los neurones. ... ... ... Y luego, el cerebro se llama el cerebro, pero el cerebro es el cerebro. El cerebro es el cerebro que viaja al cerebro óptico a las áreas del cerebro. El cerebro es el cerebro que viaja al cerebro que viaja al cerebro. El cerebro es el cerebro que utiliza energía para restaurar los químicos a la forma original. Los cerebro es el cerebro que no es el cerebro que sirve de energía y no es el cerebro que sirve de energía. El cerebro es el cerebro que sirve de energía y no es el cerebro. Los cerebro responden a las altas altas, pero no tienen una imagen muy pequeña y no tienen respuestas a diferentes colores. El cerebro es el cerebro que sirve de energía y no es el cerebro que sirve de energía. El cerebro es el cerebro que sirve de energía y no es el cerebro que sirve de energía. Los cerebro es el cerebro que sirve de energía y no es el cerebro que sirve de energía. ...except over the small area of your retina containing only cones. Cones can only work properly in bright light but they respond to colors. And give very clear, defined image. Cones can only work properly in bright light, light 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 light light. But the final image is a clear. There are few corners than roses. Cones can only work properly in bright light. And very few of them are around the edge of the retina. The closer you get to the wavy, the more cones are there. And the wavy itself has only cone cells. The more cones are there. Cones can only work properly in bright light. And the wavy itself has only one cone cell. Cones can only work properly in bright light. When light falls on your wavy, you can see clearly on the color. Just heard the again, like the the colour . Each cone should be a red, green or blue light light lightX. Cones work properly in bright light than the blue light light lightFL. El color es que se ve dependiendo de la combinación de corn es estimulada. Si todos los tres están estimulados igualmente, si se ve el agua, y si se ve, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos no pueden ver todas las colorias porque no pueden perder una u otra especie de color. ¿Por qué? Esto es conocido como colorblindness, no es un problema mayor, aunque hay algunos cambios que no puedes hacerlo fácilmente si eres colorblind. La actividad. ¿Qué es el sistema? Los espacios del pacífico están en el sensor clíptico. Entonces, ¿qué nos animan los destinos? ¿Tienes que están en el sensor? ¿Seguemos un instinto que está en sus ejemplos? ¿Cuáles son los organismos sí más importantes? ¿er el organismos de la mente de nosotros? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.